Buenas tardes, pues según las autoridades, estos dos menores de edad tenían literalmente azotados a los estudiantes de este sector de Barranca Bermeja en varias oportunidades. Según el Coronel Iván Calisto, estos menores de edad habrían robado a ciudadanas también que se movilizaban por esta zona. Logramos obtener una información donde se logra capturar a dos personas, a dos adolescentes, se logran aprenderlos y ponerlos a disposición. Estas personas eran quienes venían causando todo este tipo de intimidaciones y afectaciones a los ciudadanos. Hoy fueron aprendidos en el momento en que pretendían hurtarle a una de las alumnas cerca al colegio La Normal y del mismo modo obtuvimos la información de que estos dos mismos adolescentes habían cometido hechos en circunstancias anteriores a diferentes personas. Los ciudadanos al percatarse de la situación acudieron al llamado de la estudiante a quien los delincuentes le iban a hurtar su teléfono celular. También el Coronel asegura que fue importante la colaboración de todos los padres de familia que en ese momento se encontraban en esa zona. La modalidad de estos delincuentes era mediante raponazo. Ya tenemos las denuncias de unas personas donde nos dan pronta información diciendo que les habían hurtado celulares, diciendo que les habían hurtado carteras, diciendo que los habían intimidado con arma cortopunzante y los habían despojado de sus elementos de propiedad. Los menores de edad fueron conducidos por las autoridades y a esta hora también investigan varios delitos, al parecer en los que están involucrados y denuncias que han sido interpuestas por los ciudadanos. Nosotros estaremos ampliando esa información en nuestra próxima dimisión, es decir, mañana a las 12 en punto del mediodía. Por ahora continúen ustedes con más desde el estudio.